Para vivir sin estudiar Como el árbol necesita el sol Así nos cruce y caiga calor Apagad por mi en mi piel Gracias en mi país y más Y aún solo es tú Así nos cruce y caiga calor Apagad por mi en mi piel Si te vas, te vas, te vas Y aún solo es tú 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 Y aún solo es dónde A tocar tu piel y a Interior Y al ultimo Project Eres noche y eres fría, te da bien Si te vas lejos de mí Todo mi mundo acabará Todo acabará Todo acabará Sin ti ¡Vamos! ¡Oh!